Fue Carlos Moravides, quien tras el éxito de su interpretación como Huicho Domínguez, se dejó envolver por el mundo de las adicciones, viviendo terribles alucinaciones. El alcoholismo me llevó a una vida espantosa. Yo probé hasta lodo, creo, lo que me daban, heroína, cocaína, en alguna ocasión fumé opio, piedra, no, no, marihuana, lo que me daban. Ya, yo ya, terminé tomando alcohol del 96 y lociones.